Hola chicos, problema de máximos y mínimos, bueno, divisores y múltiplos, que dice el 20. Teresa tiene un reloj que da una señal cada hora, otro que la da cada dos horas y media y un tercero que la da cada tres horas. A las nueve de la mañana han coincidido los tres. Mira, han sonado los tres, qué bien. ¿Cuántas horas como mínimo han de pasar para que vuelvan a coincidir? Y también, ¿a qué hora volverán a dar junto a la señal? Vale, bien. Este es el momento de las nueve de la mañana en que sonaron juntos. A partir de ese momento, el primer reloj, cada hora, clen, o sea, a las diez, clen, a las once, clen, a las doce, clen. El segundo reloj, no, ese lo da cada dos horas y media, es decir, cada dos horas y media hace clen, otras dos horas y media hace clen, etc. Y el siguiente, no cada dos y media, cada tres. A las otras tres horas. Aquí, alejado ya, en el tiempo hay un momento, momento X, en que vuelven a sonar las tres. Hasta este momento, ¿eh? Por supuesto, las horas justas, clen, 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 serán tantas horas, pero el segundo, ¿eh? Ha tenido que coincidir que es también varias veces dos y media, o sea, dos y media, más 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 dos y media, justo. Más dos y media. Número justo. Y lo mismo vas a poner de tres. Tres, más tres, más tres, más tres, más tres, y ya llegan aquí, justo. O sea que, esta cantidad de las nueve a las X, que vamos a llamarla T, de tiempo, el tiempo que nos piden, el que nos preguntan, es múltiplo al mismo tiempo de uno, de dos coma cinco, y de tres horas. Claro, sabemos que esto es un múltiplo de uno, múltiplo de dos y medio, y múltiplo de tres. Estamos hablando de un múltiplo común. Al cabo de mucho tiempo, o de más tiempo, volverá a pasar esto, y más tarde volverá a pasar. Pero no, 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 se trata de cuándo pasa la primera vez después de las nueve, es decir, de todos los múltiplos que se van a ir reviriendo, el menor. O sea que estamos hablando de un mínimo común múltiplo, o lo que es lo mismo de un múltiplo común y el más pequeño, el más pequeño de los múltiplos comunes. Tendremos que coger esos tiempos, considerarlos como números, y buscar sus factores primos. Claro, buscar el factor primo de uno, el factor primo, factores primos de dos y medio, y factores primos de tres, no van por ahí los tiros. Mejor que cojamos una unidad de tiempo más pequeña, como sería el minuto, y lo podremos hacer mucho mejor. Un poquito de cajón. Esto serían 60 minutos. O sea que descompondremos el 60. El siguiente sería dos horas y media, que son 120 más 30, 150. 150 minutos. Y el siguiente sería, pues 3 por 6, 18, 180 minutos. Descomponemos. Y los tiempos, eso sí, lo que nos den, nos dará en minutos. Luego ya veremos, a ver qué hacemos con ese tiempo. Lo ponemos en forma de potencias. Y tendremos 2 al cuadrado, por 3, por 5. Esa es el 60. El 5 en 7 es 50. 2 por 3, por 5 al cuadrado. Y el otro, por 3 al cuadrado. Y por 5. Para el mínimo común múltiplo de tres cantidades hay que coger. Los factores comunes y no comunes. Es decir, todos los que hayan salido en el escenario hay que cogerlos. ¿Ha salido el 2? Sí. Pues cogido. ¿Ha salido el 3? Sí. Cogido. ¿Ha salido el 5? Sí. Cogido. ¿Ha salido alguno más? No. Qué pena. Si llega a salir un 7, aunque eso hubiera sido el 1, lo cogemos. 2. Porque no importa que sea común. Con que sea de 1 ya se coge. O sea, se cogen todos. Comunes y no comunes. Ahora, ¿con qué gorrido estamos buscando múltiplos? Múltiplos son grandes. Entonces se coge con el gorro mayor, con el exponente mayor. Vamos a ver. 2. ¿Con qué exponentes aparece esto aquí? Pues mira, aquí al cuadrado, aquí a la 1 y aquí al cuadrado. Pues le cogemos con el gorro mayor que ha desaparecido, que es el 2. No, se trata de sumar gorros. No, no, no. Con el gorro mayor. El 3. ¿Con qué gorro se ha desaparecido? Hombre, con el 3 al cuadrado, a la 1 y a la 1. Pues con 3 al cuadrado. Y el 5. ¿Has aparecido con 5 al cuadrado? Pues al cuadrado. Y esto será el mismo común múltiplo. En minutos. Que será 2 por 2, que es 2 al cuadrado. Por 3 por 3, que es 3 al cuadrado. Y por 5 por 5. ¿Para qué hace esto? Pues para abaratar energía. 2 por 5, 10. 2 por 5, 10. Ya tengo un 10. Y otro 10. Cogido, 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 cogido. Y 3 por 3, 9. O sea que queda 10. Por 10, por 9. 10 por 10, 100. 100 por 9, 900. 900. ¿Qué minutos? Oiga, pero no se lo vamos a dar en minutos. Se lo tendremos que dar en horas. Bueno, pues vamos a pasar 900 minutos a horas. Y decimos, 900 minutos entre 60 minutos que tiene cada hora. Y será un 0. Con un 0 se va, porque el cociente no cambia. 9 entre 6 a 1, pues 6, 6, 6, 9, 3. 30 entre 6 a 5, 5 por 6, 30, 30, 0. 15 horas. O sea, a las 15 horas, volverán a sonar los 3 juntos. Dice, ¿a qué hora volverán a dar juntos la señal? ¿A qué hora? Oiga. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque son 15 horas. Y lo ha dado a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Y tenemos que sumar 15 horas. Bien. Si cogemos el reloj partido hasta las 12 y luego empieza por la tarde. La 1 de la tarde, las 2 de la tarde, las 3 de la tarde. ¿Eh? Que es como les gustaba antes. Ahora no, con los relojes digitales ya decimos, las 17.23. Y uno tiene que pensar, ¿y cuáles son las 17.23? Los mayores. Tenemos que pensarlo. Andar quitando 12. Y entonces 17, ah, sí, son las 5 y 23. Bueno. Si pasan 15 horas, pues tendrás hasta las 12, que es el mediodía. Ya has tenido que coger 3 horas. Quedan por coger, todavía, para las 15 horas, quedan por coger 12 horas más. Las 3 y 12.15. Que te plantas de 12, de mediodía, a 12 de la noche. O lo que es lo mismo, las 0 horas del día siguiente. O sea, se puede nombrar esta hora de dos maneras. Las 12 de la noche. O las 0, es la misma. Las 12 del día anterior, son las 0 horas del día siguiente. Y esa sería, ¿a qué hora volverán a dar junto la señal? A las 12 de la noche, o a las 0 horas del día siguiente. ¿Estamos? Bueno, venga, hasta hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.